¿Ya? Ya ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Mi carna se la llevó! Yo no había venido aquí ¿No? No Yo tampoco No ¿Qué ves? ¡Mi duele! ¡Mi duele, mira! ¿Qué te acerchame? ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No! ¡No, sí! No, no, no. ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Toma! 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 ¡Toma!